A quemar, que sello tu boca, moriría de ti después Y si no me das, te me das por mi Y llorarás, al lado de sufrir Y si no me das, te me das por mi Como yo la doy por ti Y si pudieras ser tu voz Y si pudieras ser tu voz Que esas van, que no te impossible Tves libres, que ese Y si no me das por mi Y si no me das por mi